Se revelaron los alumnos. Los alumnos del INEM paralizaron sus actividades durante varias horas. En esta emisión les contaremos detalles. Drama de dos familias en Neiva. Estos dos menores de edad desaparecieron hace tres días. Mensajes encontrados en sus Facebook alertaron a los padres por un posible suicidio. Alerta en barrio Cámbulos por la masiva muerte de perros envenenados. Ya van cerca de 15 casos. Otras mascotas se han visto afectadas. Desesperados. Habitantes del barrio Bosques de San Luis están desesperados. Llevan más de ocho días sin el servicio de agua potable y no encuentran soluciones a su problemática. Y en deportes, la Copa Profesional de Microfútbol entra en su recta final y Huila Futsal nada que encuentre resultados positivos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la información en TBS Noticias. Los estudiantes del colegio INEM en Neiva se revelaron. Paralizaron sus clases y gritaron sus consignas por la falta de educadores en la institución. Nos estamos manifestando como estudiantes de la institución educativa Inés Julia en Botasara frente a la falta de docentes. Según los estudiantes del INEM, hace más de cinco meses varios de sus profesores se retiraron por enfermedad o por pensión y no tienen los reemplazos. Estamos mostrando nuestro inconformismo por la falta de docentes e incumplimiento de parte de la Secretaría de Educación con lo prometido de nosotros los estudiantes con la llegada de los docentes que hacían falta en la institución. Para Xiomara Charri, la falta de docentes ha debilitado la preparación académica de los estudiantes. Nosotros estamos pidiendo que no haya ausencia de maestros, porque eso implica que nuestras bases sean menos fuertes y que a los estudiantes del grado 11 eso les está afectando mucho en las IFES. Los estudiantes sostuvieron sus consignas paralizando las clases durante más de dos horas en la jornada de la mañana y anunciaron que continuarán con la jornada de este tipo de manera escalonada hasta que la Secretaría de Educación nombre sus educadores. Dos familias neivanas viven el drama de sus hijos desaparecidos. Los dos menores de edad al parecer sostienen una relación sentimental y hace tres días al parecer huyeron. Ellos son Sergio Andrés Liscano de 14 años y Karen Tatiana Calderón de 15. Ambos menores de edad, estudiantes quienes al parecer sostienen una relación sentimental. El niño me hablaba mucho, me decía que él quería estar con ella, que quería acompañarla, colaborarle, que ella a veces se sentía muy sola, aburrida, cosas así. Los menores hace tres días se fueron para sus colegios respectivos, pero no llegaron. En las horas de la tarde al ver que no aparecían, entonces llamamos a los colegios y en ninguno de los dos colegios fueron. Pero la preocupación va más allá, al encontrar en el Face de uno de los menores mensajes como este, Arriesgate, de igual manera ya estamos destinados para morir. El cual, para los padres, da indicios de un instinto suicida en los menores. El caso está en manos del Gabla de la Policía y la Fiscalía que investigan las desapariciones. Preocupación en el barrio Cámbulos de la ciudad de Neiva por el masivo envenenamiento de perros y otras especies. El suceso empezó, al parecer, por la apropiación de un parque de la localidad. Muy preocupados se encuentran los habitantes del barrio Cámbulos, Comuna 2, ya que son 15 días donde se han aparecido animales muertos en este sector. Hace más o menos por ahí un mes o menos, vienen matando unos gatos y perros. No se pueden sacar las mascotas porque les ponen comida con veneno. Aparte de eso, dos señoras en especial se han adueñado como de este parque. Antes era muy bonito. Había una señora que lo cuidaba mucho, pero a raíz de que se puso problema por el envenenamiento de las mascotas, entonces ella cogió y arrancó matas y arrancó y sacó todo lo que pudo y eso quedó horrible. Entre los animales muertos están perros, gatos, iguanas y pájaros, que han aparecido muertos en los tejados, en el parque y hasta en sus propias casas. Yo tenía a mi perrita tan adorada, toda la vida me había acompañado. La sacaba siempre conmigo y de un momento a otro me la envenenaron, que eso es injusto. El gato lo mismo, quedé sin mascotas en la casa, que eso me duele mucho porque ellos qué mal hacen. Y he notado que aquí en el barrio a todos los animalitos se han muerto porque dice que allí en Chico de la Muda también le mataron a ese perro que adoraba y ha sido una matanza la tremenda, que eso no es justo. Yo pido algo, algo para la gente que sea tan inhumana contra esos animalitos, que son seres vivientes, que no le hacen daño a nadie. Los habitantes están consternados por esta situación. Pide que no se realice este tipo de actividades y más con sus mascotas, generando traumas a sus hijos por la pérdida de los mismos. Yo tenía un PUC, lo tenía hace cinco años, se llamaba Tommy Andrés, y pues siempre lo sacaba a pasear en este parque. Yo siempre sacaba su bolsa y eso para cuando hiciera sus necesidades. Y yo caso que hace dos semanas lo encontré muerto en el baño. Aunque no se sabe lo que realmente se está llevando a envenenar esos animales, están convencidos que dicho acto de crueldad lo está cometiendo una residente de la cuadra, que al parecer no quiere a los animales, y que hace unos días de la nada optó por podar la zona verde que pertenecía a esta comunidad. Desesperados se encuentran los habitantes del barrio Bosques de San Luis. Según ellos, llevan más de ocho días sin el servicio de agua potable. TBS está en tu barrio. Muy molestos están los habitantes del barrio Bosques de San Luis, porque llevan ocho días sin el vital líquido. Son constantes estos cortos de agua en esta localidad. Llevo cuatro años de estar viviendo en este barrio. Desde que me pasé hemos sufrido las inclemencias del agua. Aquí el servicio del agua es malo, 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 pero con M mayúscula. Todos los días aquí nos quitan el agua. Que uno muchas veces no siente la falta del agua por los tanques. Cuando llega a venir el agua con buena presión y el tanque se llena. Es un tanque por piso. Un tanque abastece cuatro apartamentos. Si el tanque se llena, el tanque le alcanza uno el agua para cuatro días máximo. Ellos manifiestan que han hecho reclamos en las emisoras y en las oficinas de las empresas públicas, pero que siempre los funcionarios sacan excusas para esta problemática. Se tiene previsto realizar un plantón en estas instalaciones. Yo he llamado varias veces a la emisora, he ido allá a las empresas públicas y he comentado el caso. Nada, pero nada, siempre son oídos soldos. El señor Pacheco no hace sino sacar disculpas y peros y peros y peros y peros y nada. No nos solucionan el problema. Sumado a esta problemática también se presenta mucha inseguridad en el sector y jóvenes consumiendo alucinógenos. Aquí hay mucha inseguridad. Aquí hay mucha gente que consume alucinógenos. La cuestión de los perros, gente cochina, que no sacan la basura a tiempo o no barren las calles, que echan la basura a los demás, de todo, de todo, de todo, de todo aquí. Pero el problema mayor es el del agua y la inseguridad. Cuando regresemos, discapacitados emprendedores. Con un nuevo proyecto se busca que los discapacitados, entre ellos algunos que por hechos violentos se convirtieron en ello, emprendan y hagan empresa. Carlos Julio González Villa sigue sumando. Recibió el apoyo de Julio Enrique Ortiz Cuenca y de su equipo de trabajo. Y en deportes. La Copa Profesional de Microfútbol entra en su recta final. Y Huila Food Salón, nada que lograr resultados positivos. Mensajes y volvemos en un instante. El Huila le cierra las puertas al contrabando. Amigo huilense, entre todos, se remole las puertas al contrabando. En esta temporada de fin de año, verifique la autenticidad de los licores que consume y no permita que afecte su salud ni la de sus allegados. Estén atentos a las siguientes recomendaciones. Existen los bancos y alcancías para ahorrar dinero. Y hemos inventado y diseñado miles de cosas para facilitar nuestras vidas. Sin embargo, aún no hemos podido crear conciencia. El agua es nuestro recurso natural más importante. Cuidémoslo. EPN. Hacemos parte de ti. EPN. Llegamos a más y más barrios de Neiva con televisión de calidad. Disfrute de 100 canales. Con todos los deportes. El cine. La cultura. Información y entretenimiento. Para todas las familias neivanas. Con la tarifa más económica de la ciudad. Sin cláusula de permanencia. Sin costo de afiliación. Somos TV Sur. Televisión de calidad. Llámenos hoy al 871-6791 o al 871-6796 y le instalamos su servicio mañana. Cuéntele a sus amigos. TV Sur. De alma auténticamente huilense. Hola gente linda y hermosa de Neiva y todos sus alrededores. Yo soy Faber Bedoya, asesor de imagen. Nos encontramos ubicados en el centro comercial Zaragoza. En el barrio Ipanema. En Local 1. Y la invitación es para que ustedes vengan y nos visiten. Hacerse el cambio de imagen que necesitan. Somos especialistas en peinados, maquillajes, tinturas. Corte para dama, corte para caballero y también para niños. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. Recuerden que su belleza está en nuestras manos. Recuerden que su belleza está en nuestras manos. Hola, bienvenidos. Saludo cordial para todos. Llega la información deportiva a TVS Noticias. Huila Fuxalón recibió aquí en el Coliseo Álvaro Sánchez Silva de la ciudad de Neiva a Real Cafetero en juego válido por la Copa Profesional de Microfútbol. Veamos las reacciones de los protagonistas en este duelo del fútbol de salón. Real Cafetero del Quindío se llevó los puntos de la ciudad de Neiva. En un duelo cerrado logró ganar dos goles por cero. Nosotros en este deporte no podemos subestimar a nadie, jugábamos de visitante en contra de la altura y de un rival que, aunque nos llevan muchos puntos en la tabla, igual nos podía hacer daño, nos podía descontar puntos. Pero nosotros sabíamos que era un partido que lo teníamos que sacar como sea. Para el técnico Kleider Holm, la falta de goles es una de las debilidades del equipo y que a pesar del resultado queda algo tranquilo por el trabajo mostrado en conjunto. Sí, se pierde desafortunadamente por errores individuales nuevamente, pero el equipo como tal no jugó mal. Se viene trabajando con un grupo de jugadores muy jóvenes, tratando de realizar un proceso como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, pero en sí el grupo viene mejorando, viene mejorando. El conjunto de la capital del Huila sigue último del grupo con tan solo dos puntos. La Dimayor aprobó en Asamblea General que Girardot sea la nueva sede del cuadro Atlético Huila para los Juegos de Local de la Liga Águila. El estadio Luis Antonio Peña Duque de Girardot fue avalado por la División Mayor del Fútbol Colombiano para que Atlético Huila oficie de Local en este escenario deportivo. Los esfuerzos realizados por la directiva del club por fin están dando su fruto. Ya que desde hace varios meses se está trabajando en la adecuación del estadio. De ser así, el conjunto hulense iniciaría jugando con Medellín en la novena fecha para después recibir al Deportes Tolima en la décima jornada. Los aficionados auriverdes tendrán más cerca a su equipo y así poder acompañarlo a los partidos oficiales de la Liga Águila. Utra Vilca Fuxal jugará este viernes en la ciudad de Cali enfrentando a León. Esto en la Liga Argos de Fútbol Sala. Varias novedades presentará el equipo que dirige el profesor Julián Cárdenas. Situaciones extradeportivas generaron que los arqueros titulares Oscar Cruz y Juan Zúñiga sean bajas sensibles para enfrentar a León de Cali. Bueno, yo en unas bajas muy sensibles, en el caso del equipo de nosotros, los dos porteros, tanto el titular como el suplente, no pueden asistir al partido por cuestiones laborales y de estudio. Tenemos que afrontar este partido con el arquero Sus 20, el tercer portero de nosotros. De igual manera, Luis Lugo es una baja sensible para nosotros también en la parte táctica. Es jugador con buenas cualidades, no nos va a poder acompañar. La clave para conseguir la victoria está en saber aprovechar los errores del rival y ser contundentes en la definición. Sí, sin duda que la tabla está muy apretada. Estamos ahí los cuatro prácticamente peleando la clasificación de dos cupos. Entonces, este va a ser un partido, digamos, de seis puntos porque ya ganando en Cali tenemos dos en casa y ahí es donde tenemos que asegurar la clasificación. No podemos dejar que León nos tome ventaja este viernes allá en la ciudad de Cali. La octava fecha de la Liga Águila, el fútbol profesional colombiano está cerca y usted la podrá ver aquí a través de TV Sur. Wynn Sports, Canal 21. Veamos cómo se jugará la octava jornada en el fútbol colombiano. Sábado 22 de agosto a las 3.15 de la tarde Jaguares recibe a Cortuluá, Unia Autónoma Junior de Barranquilla 5.30 y a las 7.45 Equidad Millonarios. Para el domingo 23 tendremos los duelos entre Deportes Toliva Patriotas 2 de la tarde. A las 4, Alianza Petrolera recibe al Deportivo Pasto. A las 5 de la tarde, Independiente Santa Fe, Atlético Huila. A las 6 de la tarde, Atlético Nacional 11 Caldas, transmisión de Wynn Sports. Usted lo podrá ver a través del canal 21 de TV Sur. Y a las 8 de la noche, Deportivo Cali, Cúcuta Deportivo para el día 24 a las 6 de la tarde, Águilas Doradas en Vigado Fútbol Club. Es todo en Deportes, me despido desde el Coliseo Álvaro Sánchez Silva de la ciudad de Neiva. Gracias por su atención y recuerde que la mejor información deportiva se ve aquí en TBS Noticias, Canal 4 de TV Sur. El Huila le cierra las puertas al contrabando. Amigo huilense, entre todos, se remole las puertas al contrabando. En esta temporada de fin de año, verifique la autenticidad de los licores que consume y no permita que afecte su salud ni la de sus allegados. Esté atento a las siguientes recomendaciones. ¡Ausencia de brillo en el licor! Textos borrosos e incompletos en las etiquetas. Filtraciones de líquidos o alteraciones en la tapa. Relieves imperfectos o partículas en el líquido. ¡Denunciar paga! Gobernación del Huila y Secretaría de Hacienda Departamental. Rayos X del Huila. Prestamos un servicio completo, con nuevas y cómodas instalaciones climatizadas. Tomografía axial computarizada. Osteodensitometría ósea. Rayos X. Ecografía. Mamografía. Doppler vascular. Doppler fetoplasentario. Y ecografía de detalle. Rayos X del Huila. S.A.S. Hola gente linda y hermosa de Neiva y todos sus alrededores. Yo soy Faber Bedoya, asesor de imágenes. Nos encontramos ubicados en el centro comercial Zaragoza, en el barrio Ipanema, en Local 1. Y la invitación es para que ustedes vengan y nos visiten a hacerse el cambio de imagen que necesitan. Somos especialistas en peinados, maquillajes, cinturas, corte para dama, corte para caballero y también para niños. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. Recuerden que su belleza está en nuestras manos. Sin trabajo y la salud de tu familia, ¿es tu principal preocupación? Ven a Confamiliar, Fondo de Solidaridad y Fomento al Empleo y Protección al Cesante Fosfec. Confamiliar, más felicidad. Un programa busca convertir a los discapacitados en emprendedores y busca que esta población desarrolle empresa y se convierta en emprendedores de la región para el mundo. Este tipo de programas desarrollado por la Oficina de Productividad y Competitividad del Departamento busca que el sector con discapacidad o víctimas de la violencia encuentren alternativas laborales. Este viernes, 21 de agosto, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, nos acompañen en un evento que se va a realizar en el Salón de Gobernadores ubicado en el segundo piso de la Gobernación del Huila para promocionar el emprendimiento dirigido a la población con discapacidad, sus cuidadores y sus familias. Se tendrán conferencias con el personal encargado de atención a víctimas del Ministerio de Industria y Turismo y la exposición de Bancoldex que hablará de los créditos que puede adquirir esta población. Una exposición de Bancoldex acerca de créditos precisamente para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan iniciar sus emprendimientos apalancados financieramente con líneas de créditos blandas para que a ellos se les facilite iniciar su emprendimiento. El tema de emprendimiento es muy importante para el departamento del Huila, que busca articular programas para este sector en cualquiera de los campos laborales. El emprendimiento siempre será una alternativa interesante, muy válida y pertinente para departamentos como el Huila y la gobernación del Huila siempre ha estado rodeando este tipo de iniciativas. Así que la invitación es para que nos acompañen este viernes 21 de agosto a partir de las 8 de la mañana en el Salón de Gobernadores. Los huilenses podrán realizar en Neiva su especialización en diplomacia, no importa su carrera profesional, la formación se lleva a cabo en la Universidad Coruila. Los profesionales en todas las ramas del conocimiento podrán articular los mismos en esta academia diplomática. Estamos en una jornada de divulgación del concurso de ingreso a la carrera diplomática y consular. Desde hace 3 años, 4 años, esta administración le ha puesto mucho empeño en abrir ese espacio a todas las regiones del país y a todos los profesionales colombianos. Es una invitación a que los jóvenes profesionales se vinculen a la carrera diplomática y consular de Colombia. Es una oportunidad para que los profesionales tengan una opción de vida, de los intereses nacionales de Colombia y un desarrollo profesional avanzado y amplio que ofrece muchas garantías laborales. La educación en el Huila yo creo que se va a ver beneficiada, primero que todo porque vamos a vincular, esperamos que se nos presenten muchos profesionales huilenses. Yo tengo dos grandes mensajes de la canciller, uno que necesitamos gente de todas las regiones porque necesitamos que nuestro servicio exterior refleje esa diversidad cultural y esa riqueza cultural que tiene nuestro país y gente de todas las regiones. Esto va a abrir también además posibilidad para que huilenses sean nuestros representantes en el exterior. Esta oportunidad permitirá que las personas interesadas articulen mayor conocimiento y fortalecimiento en todas las áreas del saber. Las inscripciones son del 5 al 12 de octubre en la página de la cancillería www.cancilleria.gov.com requisitos tener título profesional. De verdad nos sentimos muy complacidos que esto que en el pasado fue prácticamente limitado a las grandes ciudades, hoy lo podamos tener en la región y con instituciones universitarias de provincia que igual nuestros profesionales competentes pueden participar para iniciar su carrera diplomática. Tenemos la gran fortuna de que uno de nuestros estudiantes de negocios internacionales fue a realizar su pasantía en Malasia en el tema de cafés especiales buscando sus mercados, potenciando algunos productores de la zona del municipio de La Plata, un gran trabajo de este joven, logró hacer una muy buena articulación y hoy por ese magnífico desempeño está agregado a una empresa comercializadora y distribuidora de café colombiano en Singapur. Carlos Julio González Villa sigue avanzando en sus aspiraciones a ocupar el máximo cargo en el departamento del Huila, la gobernación del departamento. Ahora recibe el apoyo del ex gobernador liberal Julio Enrique Ortiz Cuenca. El hecho se protocolizó en el centro de convenciones José Eustacio Rivera. Allí está nuestro director Edgar Donoso con toda la información. Edgar, continúe usted. María Elba, muchas gracias. Nos encontramos hoy con el doctor Julio Enrique Ortiz Cuenca y también con el doctor Carlos Julio González. Hoy prácticamente se protocoliza la unión del liberalismo, se llama liberalismo progresista. ¿El por qué, doctor Julio Enrique? ¿Y cómo se protocoliza esta unión? Sí, nosotros representamos una nueva fuerza dentro del liberalismo huilense, que es el liberalismo progresista. Estamos haciendo un trabajo para rescatar y reconstruir el partido, sus ideas, sus principios ideológicos. Y dentro de ese proceso hemos llegado a un acuerdo programático con el doctor Carlos Julio González para apoyarlo a la gobernación del departamento del Huila. Con el doctor Carlos Julio González, además de que es una excelente hoja de vida, con una gran formación académica, profesional, con una trayectoria de servicio al departamento y al país, vamos a fortalecer este partido y lo vamos a elegir gobernador de los huilenses. Bueno, doctor Carlos Julio, ¿cómo recibe esta unión? Con una inmensa alegría, con un gran compromiso. Mire usted la calidad de las personas que nos acompañaron hoy, nos acompañan. El ex senador Julio Amón Banegas, uno de los grandes parlamentarios. El doctor Julio Enrique Ortiz, no solo primer gobernador sin tache y un hombre grande en la historia del Huila, ya tiene su asiento en los anales de la historia, sino también considerado en su época, y es el honor que yo perseguí cuando fui parlamentario, el mejor parlamentario de provincia. ¿Con esta unión que le garantiza a ustedes a los huilenses? Le garantizamos un programa de gobierno que ha sido acuerdo programático hoy, para que se incluya en el Plan de Desarrollo temas fundamentales como el cuidado del macizo colombiano, temas como la formación docente de alta calidad, que la teníamos en nuestro programa, pero que ahora viene fundamentada con ideas interesantes e ideas pertinentes, temas fundamentales como la ratificación del no a más centrales hidroeléctricas en el departamento del Huila, temas fundamentales como la política de turismo asociada al desarrollo institucional de Neymar, los temas de cultura, de fondo de autores, de la construcción del teatro, de la cultura, aquí en el centro de convenciones, que a propósito lo iniciara el doctor Julio Enrique Ortiz, siendo gobernador del departamento. Bueno, muy bien, aquí recibe el apoyo del liberalismo. Ahora ya no somos liberalismo, sino liberalismo progresista, ¿seguimos siendo así? El liberalismo progresista, somos la fuerza de avanzada del liberalismo progresista, hacen parte todos los liberales socialdemócratas, los liberales de la izquierda democrática, los liberales independientes, quienes vamos a trabajar por rescatar la decencia en la política, por volver nuevamente a recuperar la confianza y la credibilidad del pueblo huilense en sus dirigentes y en las instituciones. Bueno, muy bien, ahí está la unión que se realiza, Liberales Progresistas, con el doctor Carlos Julio González Villa. Sigan ustedes en el estudio con más información. Y hablando de políticas, un joven aspira a llegar al Consejo de Neiva. Se trata de Johan Ortiz, quien ha liderado varios procesos en diferentes barrios de la ciudad. Política al día. Él es Johan Ortiz, un joven profesional en Derecho con especialización en Derecho Constitucional y quien ha liderado procesos en la Comuna 3 de Neiva. Y hemos venido haciendo un trabajo muy importante en la parte comunitaria, como presidente de Junta de la Acción Comunal del Barrio Santa Librada a los 18 años. Fuimos GEDIL de la Comuna Número 3 a los 21 años, la Comuna 3 que la conforman 28 barrios. De ahí fuimos miembro de la Junta Directiva de Empresas Públicas como vocal de control de los servicios públicos domiciliarios. Johan Ortiz pretende desde el Consejo de Neiva liderar acuerdos que beneficien a la juventud de la ciudad. El tema de la juventud que para mí va a ser, voy a ser defensor frente al tema de la juventud que hoy se está desperdiciando la juventud neivana en el tema de 9 a 12 años, en el tema de la agogadición. Johan Ortiz estará con el número 6 en el trajetón por el Partido Conservador. En TVS Noticias hacemos una pausa comercial, pero ustedes no se muevan, que volvemos con más información. No se muevan, que volvemos con más información. Existen los bancos y alcancías para ahorrar dinero, sistemas sanitarios y lavamanos ahorradores de agua. Y hemos inventado y diseñado miles de cosas para facilitar nuestras vidas. Sin embargo, aún no hemos podido crear conciencia. El agua es nuestro recurso natural más importante. Cuidémoslo. EPN. Hacemos parte de ti. Gracias por continuar con nosotros. Las FARC anunciaron que continuarán con el cese unilateral al fuego. Pero ¿cómo reciben los neivanos esta noticia? Aquí están sus respuestas. Me parece que es un anuncio importante, ya que si ellos cumplen con la palabra de lo que están diciendo, de dejar el cese bilateral, pues se va a ver beneficiado con estos acuerdos de paz. Sin embargo, hay que aclarar de que ellos cumplen, porque lo más importante es que no digan un anuncio ya y que allá en La Habana, pues se empiecen con dudativos o que empiecen con otras cosas. Y lo otro, que sea rápido el acuerdo. Ya llevan más de tres años haciendo eso y pues la idea es que terminen pronto. Primero que todo debe existir un compromiso y sobre todo sinceridad. ¿Por qué es que esa opinión, mejor dicho, ese pronunciamiento de las FARC sobre el cese bilateral está lleno como de sombras? Porque, por ejemplo, la opinión pública nos muestra, es decir, una parte del conflicto y aparentemente hay un cese bilateral. Pero por debajo de lo que nos dan a conocer los medios de comunicación, se observa que como que no hay un compromiso. Sí, es decir, nosotros como colombianos no estamos muy convencidos de ese cese unilateral del fuego. Es que lastimosamente nosotros los colombianos nos tienen como engañados, sí, o sea, nos sentimos como realmente engañados. Directamente sea con ellos o sea con el presidente como tal, o sea, nos tienen como un juego de allí venga y ni más allá ni más acá. O sea, sí es como si fuera como cuando uno coge a un niño que le voy a dar ese bombón, si haga algo y le voy a regalar ese bombón y uno nunca le cumple, o sea, le estoy mintiendo al niño. O sea, lo mismo igualmente nos tiene el presidente a nosotros los colombianos, o sea, yo me siento como colombiano de esa manera, totalmente engañados. Hasta aquí toda la información en TVS Noticias, los esperamos en una próxima emisión. Recuerden, siempre deben estar al día para que continúen disfrutando de nuestro servicio. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Gracias!